Bueno, estamos con Paula, la nueva presentadora de Jaja Show. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta incorporación para ti? Pues ha sido muy especial porque nunca había hecho este rol de ser presentadora y bueno, lo estoy disfrutando muchísimo porque me tratan todo súper bien, todo es muy nuevo y está siendo muy chulo, muy guay. ¿Cómo es tener a Chim de compañero? Cuéntanos. Pues Chim y yo somos muy parecidos, de verdad. Somos los dos muy torpes, somos muy graciosos y siempre decimos que él es Chim y yo soy Chim 2 porque nos caemos, nos reímos, siempre jugamos a ver quién hace más tonterías y es un pique gracioso, a ver quién juega más, quién hace más tonterías. O sea que el pique es real, el pique. Sí, el pique es real pero divertido, claro que sí. Y como compañero es un amor, yo lo digo, me está ayudando muchísimo. Desde el primer momento es un veterano y yo aquí como soy más novatilla, pues me ayuda todo, me dice que sea yo y yo creo que va a salir un programa muy chulo. ¿Cómo es trabajar con niños? Porque hemos visto que una de las novedades es que vais a tener niños en el plató. Cuéntanos, ¿alguna anécdota que tengas ahí? Pues anécdotas, es que son ellos. Anécdotas, anécdotas hay muchas pero en general es que son, como son niños, son espontáneos. Ellos siempre te sueltan algún comentario de, ala mira esto no sé qué y mira cómo, o yo qué sé, con el pringue, mira cómo te pringas tú, mira cómo me mancho. Pero son ellos mismos, son sinceros, que eso es lo que más me gusta, que son ellos y te diviertes porque son niños. Bueno, hemos visto que tus trabajos hasta la fecha han sido como actriz, ¿cómo ha sido esa nueva faceta de presentadora? Pues tenía un poquito, al principio un poquito de miedo cuando me dijeron que sí, que vas a ser tú la presentadora, era como, ala, voy a presentar un programa. Antes estaba de actriz en series y tal, pero nunca había estado con este rol y tenía ese miedo. Pero la verdad es que muy bien, cualquier duda me la resolvían, era ser yo y presentar con un guión, claro, pero muy chulo, repetiría, repetiría seguro. Bueno, yo creo que tú también eres de la generación que Disney ha marcado. Bueno, cuéntanos, ¿trabajar para esta factoría es cumplir ese sueño de pequeña? Sí, o sea, sin lugar a dudas es como, yo de pequeña siempre era el, quiero hacerlo de Disney Channel, era como, wow, Disney. Y estar en Disney Channel, bueno, yo cuando se lo dije a mi padre era como, ¿de verdad, Paula, en Disney Channel? Y yo, sí, sí, en Disney Channel. No me lo creía y es como un sueño, un sueño hecho realidad de todas las niñas que siempre hemos visto, era mi cadena. Bueno, hemos visto que también estás en un formato de zapping y con vídeos humorísticos y esto siempre tiene éxito. ¿Tú por qué crees que eso le gusta tanto a la audiencia? ¿Por qué? Porque son cosas que nos pasan a todos. Todos nos caemos, nos tropezamos, nos reímos de nosotros mismos y al fin y al cabo son tonterías que tienen mucha gracia. Y también esa es la esencia del programa, enseñamos a que si nos caemos nos reímos de nosotros mismos y no pasa nada, somos muy autocríticos y nos divertimos y es divertido. Bueno, y hablando del pringue, ¿tú realmente no has querido perder alguna vez ahí para mancharte un poquito? Es como, el pringue es como una, es chuli, pero es como un castigo, ¿no? Es el pringue y sí que es verdad que a lo mejor le toca a Timmy y bien, siempre toca, pero sí que al final nos pringamos todos porque es bueno, ven aquí, ven aquí, que te voy a pringar yo también y algo así. Pero está chulo y de hecho los niños siempre dicen, oye, ¿y me puedo pringar yo también? Y yo, bueno, primero que ese pringue, el que pierde y luego ya nos pringamos todos. Y ya fiesta todos, pero primero el castigo. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, viniendo de Disney Challenge seguro que tienes algún referente o te gustaba una figura de Disney antes cuando eras más pequeña. Sí, yo soy fan, y lo sigo siendo, soy fan de Demi Lovato porque me encanta camp rock, soy muy, me gusta mucho cantar, soy muy de musicales y Demi Lovato, y luego hizo Sani en tres estrellas y yo, de hecho, la sigo viendo, o sea, me gusta muchísimo. Y cuando ponen camp rock en Disney Channel, soy la primera que está ahí. O sea, yo creo que diría Demi Lovato. Bueno, también hemos visto que hay bastante ficción propia televisiva en Disney Channel. ¿A ti no te gustaría a lo mejor protagonizar una serie? Sí, yo lo dejo en el aire, me encantaría protagonizar una serie. Y si es musical, molaría mucho más a lo high school musical, molaría muchísimo. Bueno, que luego mira lo que pasa con tipo Violeta, que hay un éxito muy grande. Bueno, bueno, a mí me gusta porque es, yo creo que sí, ¿no? Porque es actuar y cantar, que es lo que más me gusta en el mundo. Entonces, se mezcla y es como ¡pum! Sería súper chulo. ¿Cómo has sentido el peso para sustituir a Robe Castón, que ya estuvo en la temporada pasada? ¿Ha sido complicado o...? Bueno, al fin y al cabo me pidieron ser yo misma, ¿no? Y bueno, Rebeca, yo la he visto evidentemente presentarlo y lo hace, lo hacía fenomenal. Y bueno, el ser yo ahora era como un poco a ver cómo me aceptan los niños, cómo me ven. Pero bueno, me han acogido súper bien y desde aquí le mando un beso a Rebeca, que espero que vea Jaja Show y que nos visite también. Y bueno, pues súper bien, ¿no? Sobre todo el miedo de los niños, de que no me aceptaran. Y vamos, con los brazos abiertos, todos nos quieren, todos vienen a divertirse y no ha habido problema. ¿Qué es lo que más destacarías del programa? ¿Cuál ha sido la parte que tú dices, esto me apasiona? Me apasiona mucho el trato con los niños. Sí que es cierto que en las anteriores temporadas, por lo que yo he visto, pues sí que era todo muy a la pantalla. Ahora tú juegas con ellos, los tocas, sientes sus nervios, sientes el ¡He entrenado mucho de casa! Sí, sí, yo, yo, yo vengo al juego de No te rías, vamos a ganar. O sea, eso es, lo vives más aún y lo disfrutas tú como si fueses un niño, al fin y al cabo. Bueno, también vamos a terminar, bueno, te hemos podido ver en Cuéntame, en Centro Médico. ¿Hay algún proyecto interpretativo ahí a la vista que nos puedas contar? Pues ahora mismo Jaja Show a tope, estamos muy inmersos en este proyecto y lo queremos dar todo y a tope hasta que salga. Y yo creo que va a salir un programa excelente y lo van a ver, lo van a ver y lo van a sentir. Lo que nosotros aquí lo disfrutamos, ellos lo van a ver allí en la otra pantalla. Ahora mismo Jaja Show. Yo que he estado aquí puedo decir que hay mucha energía. Mucha, mucha, mucha diversión. Energía sobre todo.